El número total de hispanos viviendo en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo récord. California, Texas y todos Estados Unidos. Nuestra gente lucha día a día para salir adelante. He decidido pasar un día de trabajo junto a ellos y traerles a ustedes, los televidentes, la verdad sobre mi trabajo en USA. Comencemos.